Vamos al lugar, Boliche de Campo. Para la gente que no es argentina, Boliche, no sé qué nombre tendrá por la zona, pero es una cantina de campo, de zonas rurales, pero para nosotros es Boliche. Hecho en ladrillo, asentado en barro sin revocar. Techo de zinc, cielo raso de tejuela. Piso de ladrillo. Los argentinos tienen que haber visto esos boliches en el medio del campo que están solo o igual están en esquina, no sé pa' qué. Porque están en el medio del campo, pero están en esquina. Mostrador largo y petizón, no como las barras que han inventado ahora para los clubes nocturnos que tienen que estar parados y de codo levantados. Que los petizos ni se arriman a pedir por ahí. Porque quedan como chicos pidiéndolas ya, pa' viste. Este mostrador, petizón, donde el paisano, como es petizo, cuando pide algo para tomar, se acoda y queda de cadera descoyuntada. Y entonces reparte el cuerpo entre el codo y el talón. Por eso al lado del mostrador hay como una zanja en el ladrillo de tanto talón afirmado. Mostrador, en esta punta tiene una suerte de esqueleto, como de edificio en propiedad horizontal, ¿no es cierto?, pero de madera, para poner los vasos boca abajo y detrás del mostrador un fontoncito o palangana con agua arriba de un cajón vacío de jabón donde se enjuagan los vasos. El agua se cambia siempre para Semana Santa, Año Nuevo. Hay un pedazo libre de mostrador, después una balanza de dos platos, el cajoncito con las pesas y contra la pared, arriba del mostrador y con puertas para el lado de adentro, fiambrera, donde está la mortadela, bola, salamén, que eso. Del otro lado del mostrador, contra la pared también, una silla y como si fuera un mueble más del boliche, un paisano sentado, un paisano de metro noventa y unas espaldas de doble ancho, bien plantado el paisano, pero sentado siempre ahí, con guitarra en la mano y todo el día toca la guitarra. Pa' colmo, fiero toca la guitarra. O sea, muy mal interpreta para los que no son argentinos. Tocaba, pero era un asco tocando. Pero como era grandote y de pocas pulgas, nadie le decía nada. Los habitué al boliche, solían venir, pedir su bebida o su cañita, ¿no es cierto? Y salir pa' afuera pa' no escucharlo. Aunque hiciera siete grados bajo cero, volvían tiritando a pedir la otra, pero volvían a salir. Hasta que un día cayó un borracho nuevo. Mamau, ¿qué le decimos nosotros los argentinos? Borracho nuevo en el boliche, no él. Además, era borracho con filosofía propia, porque no era de los que dejaba pasar la borrachera. No, no. La estimulaba el otro día con una cañita pa' no tener que empezar de cero que le salía más caro. Se acostaba bien Mamau y la estimulaba temprano con un par de cañas y ya se agarraba voleo hasta la noche ya. Cae, pide la caña y escucha al guitarrero. Mamau y todo no podía creer que hubiera un cristiano que tocara tan fiero la guitarra. Lo quedó mirando de ojo extraviado y vasito acá en la mano y el otro seguía. El Mamau este quedó pensando que en una de esas este se hacía loco, estaba haciéndose loco y estaba tocando en broma fiero. Estuvo un rato largo y tocaba fiero todo el tiro. Y ya se le arrimó, y ya se le acodó al lado porque pensó que era una cosa inaudita aquello y lo estaba mirando. El otro a lo que vio que tenía público se enloqueció. Y se agitó. Deja de tocar la guitarra y le dice al borracho que está acodado le dice, está escuchando el hombre. Y el Mamau le dijo, y sí, como diciendo, ¿qué voy a hacer? Entonces le explica al guitarrero, yo estoy siempre acá, siempre acá sentado, sí. Y usted sabe que no sé qué hacer con las manos y entonces toco la guitarra. Y el Mamau lo mira y le dice, ¿y por qué no aprende a tejer? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias!